lo bueno es que no hay una sola voz sino muchas voces de jóvenes en este estudio la inteligencia artificial ayudó a analizar las respuestas verbátim sin filtro y entender los patrones el informe global youth talks el cual se puede consultar en su página web abierta muestra los deseos y prioridades por regiones del mundo no obstante los jóvenes son unánimes en el reto número uno que debemos superar la búsqueda de la paz en el mundo los jóvenes españoles se preocupan mucho por lograr una vida estable el dinero el trabajo la salud de sus familiares más que por el éxito personal y la carrera esa es una de las diferencias frente a europa occidental la lucha contra la discriminación y la desigualdad es la segunda prioridad de los jóvenes españoles para un futuro mejor 40 por ciento creen que debemos aprender valores y virtudes personales como el respeto solidaridad y la empatía en la escuela aprender sobre causas sociales como los derechos humanos y la igualdad también son prioritarias aunque tienen una conciencia social muy fuerte los resultados indican que los jóvenes españoles tienen menos conciencia medioambiental en comparación con el resto de europa